Hola, yo soy Nacho Melús, actor, cantante, compositor y letrista y apasionado del gospel. Y bueno, un poco la propuesta que os quiero presentar es una serie de talleres en los que estoy investigando ahora en tres líneas muy distintas. El tercer taller que os propongo es Rhythm and Gospel y sería un taller especializado en la parte rítmica a la hora de trabajar con el género del gospel. Considero que es una música que tiene una fuerte raíz rítmica y muchas veces nosotros por desconocimiento, por el tema de no estar tan vinculados con este tipo de música a nivel de cultura de la cual formamos parte, muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de reproducir los referentes que tenemos dentro de la música gospel. Entonces sería trabajar toda una parte corporal de ritmo, luego una parte aplicada directamente a la hora de cantar, un poco qué modifica o cómo condiciona el hecho de ser más o menos rítmico a la hora de cantar y se elaborará un repertorio aplicado directamente a esto. Entonces, es un taller que está abierto a todo aquel que quiera experimentar con el ritmo y que le gusten, obviamente, las armonías gospel. Es que me ha parecido una cosa espectacular, brutal. Nacho transmite una energía que en él rebosa y transmite a toda la gente que estamos aquí. Te lo hace ameno, didáctico, divertido. No sé, te lleva a otro mundo y te conecta con algo que cada día no lo tienes, algo interior. Estoy tan emocionada, me ha encantado, me ha llegado al corazón, he sentido aquí una energía de unión, de fraternidad y de mucho amor. Él lo hace todo muy bien y explica muy bien cómo poder hacerlo nosotros. Nos da las claves necesarias, el taller ha estado muy bien en cuanto a ritmo, las canciones escogidas también, bueno, me ha encantado. Me ha encantado porque Nacho, bueno, es una persona que aporta una energía muy especial y hace que lo difícil sea muy fácil. Os recomiendo a todo el mundo que le guste cantar que venga a hacer un taller con Nacho porque es que van a salir con un subidón, pero a tope. ¡Suscríbete al canal!